Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Andal, llamado Chef Dungeon Officer, CDO Vemos aquí, tenemos para elegir idioma, nos da entre inglés o coreano, vamos a dejarlo en inglés Marcamos aquí para un nuevo juego, introducimos nombrecillo de personaje y ok Vamos a ver de qué va esto Tú eres el nuevo CDO Vemos aquí como nuestra basecilla bajo tierra Si quisiéramos ampliarla, expandir, requiere 10 monedas de oro, no las tenemos Demon Info, Goblin Bandit, Sumo, Grady Market Y para la batalla Solo tenemos aquí el amiguito este Deploy Monstruos, objetos Cerramos Full Screen, vale, para ir para atrás Demon Info Para aumentar el poder de ataque Quince Attack Power Más 4, bueno, por lo menos ya pega algo Aquí no da para nada Goblin Bandit, para reclutar No me da las monedas Invocar Fórmulas de invocación Creo que esto no se puede creer nada Me dice que tenemos 3 Con el fantasmita Ah, mira, podemos creer aquí a La sirenita esta Me quedan estos dos Y me dan para este Un Goblin normal Más mejoras Mejoras Vemos que este es tanque, este es DPS Tendríamos que juntar seguramente varios Para Avanzar a los de estrellas Mercado No tenemos monedas Así que No podemos comprar nada Con lo cual yo creo que aquí solamente nos queda Ir a la batalla Lo que no he visto, bueno, son los ajustes Solamente nos deja modificar los sonidos A ver que Estamos en la batalla Ahí vienen Vamos Reinaldo Eso, segundo movimiento Segunda lucha Tercera Tuque Más uno por gear Imagino que igual tienen que acabar con estos Para que nos dé una moneda Has acabado con todas las fuerzas enemigas Vale, sube de nivel Has obtenido una moneda Y objetos adquiridos Deploy Ah, mira Si supiera esto Yo los hubiera puesto antes Aunque son de una estrella El rey es de tres El mejor que tenemos de momento Y con una moneda Y con una moneda no hacemos nada Así que dale ahí a zurrar Aquí la última oleada Aquí la última oleada Voy a aguantar, parece que aguantan El rey no lo pega ahí un latigazo a uno de ellos Y nosotros, bueno, los luchadores Tenemos que ver que el rey no es de esa distancia ¿Qué es la vulnerable? Que me da, azul Dientes Veamos aquí Cómo adquieren nivel Cómo adquieren experiencia invocar solo hay una fórmula al parecer con fantasma otro fantasma, nada yo creo que con estas partes no me da aquí para invocar a nada no me va a dar seguro así que a por otra a lo que permiten hacer de momento avanzar aquí normal venga revienta y todo bien, unos orecios a por otra batalla lo que pasa es que eso da muy poquito oro solo dan de un en uno a cuatro te tienen que dar más más uno por año es una miseria no sé si habrá alguna forma de aumentar el oro que nos dan por cada año porque si no huesos batalla a cinco gear más uno yo creo que no hay forma a ver mercados continuo real personal armada total uno total ah mira aquí es como mejoramos ahí ganamos más oro por año mierda y me ponen anuncios y como no los quiero ver yo lo dejo aquí bueno por lo menos ya hemos descubierto cómo se hace para aumentar aquí el oro que ganamos por año nos vemos chavales chavales Gracias por ver el video.